Otro día. Hoy, 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 hoy. Este es el que se va acá la luna, por arriba. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Pues yo vengo, mi otro carro. Estamos viendo la forestal no está aquí, que no. Ok. Que no. Espera, comienzo, como paso, por ahí. Vamos a comenzar a... Bien, unas tantas, ya va a ser. Ya son de la... Ya va a ser. Con la basura de secundaria Comienzo un poco más liberado Preyendo la candela Es caldo, quiero yo o no quiero aquí? Ya voy a volver ya?